El presidente Pedro Castillo, si se considera un rondero, debe actuar como tal y debe colaborar con la ubicación de sus sobrinos para presentarse ante la justicia y asumir su responsabilidad si han cometido actos de corrupción, sostuvo uno de los dirigentes de las rondas campesinas en la región de Cajamarca. En el contexto de las rondas campesinas nos sorprende que el señor Castillo esté inmiscuido en actos de corrupción, sobre todo lo están involucrando familiares cercanos a él. Lo único que le pedimos de acá es que si es un verdadero rondero en las rondas campesinas, siempre hemos avalado que nosotros como ronderos verdaderos cuando se comete un error, un familiar, se lo presente para una respectiva investigación. Juan Carlos Guevara, secretario de organización de la Federación de Rondas Campesinas, señaló que tal como las organizaciones ronderas, todas las personas acusadas de algún delito deben presentarse a la asamblea de las rondas para asumir su responsabilidad. De acá le exigimos que también él, si es que su sobrino está inmiscuido dentro de estos actos de corrupción, así como lo están manifestando diferentes medios de comunicación y el fiscal, él como tío debe presentarlo a su sobrino. El que es verdaderamente rondero no puede avalar ningún acto delictivo de ningún familiar cercano. Finalmente, el dirigente rondero recordó que las rondas no solo están desarrollando un trabajo contra el abigeato, sino también contra los actos de corrupción que se estarán presentando en el sector público de todo el país.